muy buenas y bienvenido a agro radio son son las dos menos cuarto y seguimos aquí en don benito en agroexpo y en este caso vamos a hablar también con una empresa de almería vamos a hablar con josé luís gonzález director de desarrollo de biosur y bueno pues que ellos tienen un stand aquí en esta feria y nos va a comentar un poco porque biosur está aquí en agroexpo en don benito buenos días josé luís buenos días antonio bueno josé luís porque está biosur en una empresa aquí en extremadura una empresa almeriense que bueno porque debe de estar aquí bueno para empezar extremadura mi tierra como en mi tierra ningún sitio ni 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 otra tierra almería y extremadura si llevamos ya varias varias campañas aquí viniendo a agroexpo en don benito el tema bueno pues el control biológico a nivel mundial nivel estatal y a todos los niveles porque se está demandando cada vez más aquí pues tenemos ya un trabajo hecho de varios años tenemos buenos clientes aquí en el tema de polinización principalmente de frutales de hueso por el tema de los del abejorro evidentemente y bueno y ya estamos empezando también con control biológico se están interesando cada vez más empresas más agricultores por el control de plaga incluso bueno hoy incluso hace poco acaba de llegar también funcionarios de un ayuntamiento de aquí de la zona o interesándose también por el tema del control biológico en las zonas verdes del municipio principalmente en naranjo muchos ayuntamientos tienen naranjo amargo bueno amargo o no amargo pero que está que está en un parque y jardines y bueno tiene un problema serio con el tema de control de las plagas principalmente cotones y ahí no se puede utilizar nada ya no solamente porque esto no esté autorizado evidentemente sino que una zona verde de recreo ahí no se puede tratar con ningún producto químico y tienen bastante interés en el tema de extender el control biológico en esta zona claro sí que la plaga la digamos los productos cada vez más restricciones menos y el control biológico es que lo puede soltar en cualquier lado y efectivo porque si no es que si el control biológico no fuese efectivo no estaríamos hablando de nada claro entonces pues efectivo efectivo y rentable que es otra cosa sí porque un sulfato lo da y lo da y si cuando lo da gastas el producto y tienes que comprar otro pero si se te instala bien el control biológico ojo puede dar una dosis de refuerzo pero no es que digas toda la semana pon 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 claro totalmente además tenemos ya mucha experiencia en temas de de control biológico de otros cultivos fuera del invernadero nosotros trabajamos la zona del levante zona de valencia toda esta zona de en control biológico en cítrico tenemos también estamos trabajando también el control biológico en perales la zona de rincón de soto toda esta zona de denominación de origen para el control de la sila que es la principal plaga que tiene el peral o sea que muchas veces hablamos de control biológico y muchos agricultores o gente ajena lo mejor a la agricultura y cp esto no se puede hacer al aire libre no va a salir el libre porque el invernadero suelta los bichos se te quedan al aire libre no si se puede hacer al aire libre a ver hay otras connotaciones otras cosas pero claro que se puede hacer y de hecho se está haciendo al aire libre yo este verano antes de trabajar aquí en agroradio pues era el técnico agrícola y tenía muchos cítricos muchos agricultores con cítricos y soltábamos yo les recetaba el control biológico para los naranjos al aire libre y yo cuando me lo dijeron pues yo venía así de la zona de armería y tal cuando llegué mi jefe me dijo no hay que mirar lo que me quedé un poco digo contra cómo va a ser esto si esto le da la abre y dónde llega el bicho claro claro sí sí no bueno por la gente que en principio pues trabaja más en una zona de invernadero pues parece que no que de al aire libre se puede pero se está haciendo que y una cosa que ya lleva años vale cada vez se está extendiendo más pero que ya lleva años haciendo en vista y se está haciendo cada vez más control biológico para el tema de principal bueno todas las plagas pero centra mucho también el tema de la araña roja que es una de las grandes plagas que tiene la vida pues sí y bueno también ayer hablando contigo ahí en el stand nos comentaba que los abejorros de biosur han llegado también no a extremadura ni almería sino más para arriba no de la finca de los almendros en talavera de la reina sí claro bueno nosotros aparte de almendros vendemos también cliente en toda la cornisa cantábrica prácticamente en todas y en portugales portugueses también también tenemos ahí varios clientes en un tema de polinización principalmente y bueno una consulta que tenemos un poco la atención es el mismo abejorro que se puede utilizar para polinizar dentro de un invernadero como el que se suelta en la calle que es el mismo el bambú terrestre la colmena tiene una serie de connotaciones bueno en colmena un poco depende no pero al aire libre normalmente polmena un poco más madura tiene que ir más protegida no es la misma caja pero esa caja que se pone en el invernadero además hay que dar una protección especial porque claro al aire libre pues están las inclemencias del tiempo frío humedad lluvia entonces eso hay que protegerlo pero en la misma la misma la misma colonia y bueno al igual que se estudian todos los años no todas las casas de semillas sacan variedades sacan cosas diferentes para adaptarse un poco a las condiciones con el control biológico imagino que pasará igual no que control biológico es vivo dijéramos va evolucionando van saliendo nuevos organismos de control biológico tanto insectos ácaros hongos entomopatógenos todos forman parte del control biológico es decir control biológico es control de un organismo vivo con otro organismo vivo siempre pensamos en un bicho que se como otro bicho y sí pero esto puede ser un hongo que se como un bicho un hongo que se que parasita o deprede o bueno se coma hablando vulgarmente no a otro hongo a otro ácaro otro insecto en fin y desde que cuando empezó el control biológico hace casi 20 años no llegar a 20 años pero que hace casi 20 años ha evolucionado muchísimo han salido nuevos insectos nuevos ácaros nuevos organismos nuevos hongos o sea que ha evolucionado bastante y va evolucionando y han salido nuevas placas también en fin todo esto es vivo va cambiando a todos los años yo que sé yo cuando siempre digo para ello cuando acabe la carrera ya no estudio más y siempre me dicen no tienes que estudiar porque el campo no es lo mismo la formación es continua cuando vaya ya vas teniendo algunos años como ya voy teniendo yo también irá viendo la evolución ahora te parece que bueno porque que es así que esto se queda así no 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 lo irás viendo bueno josé luís muchas gracias por desplazarte hasta aquí hasta nuestro donde tenemos instalado el el campamento así que el segundo es bueno viniste aquí el primer año el año pasado y ya este año es el segundo pues si esperemos venir muchos años más porque todo así que así que no y que nos veamos claro claro que no veamos así que nada pues muchísimas gracias pues muchas gracias a vosotros y invitados queda todas las personas que se quieren hacer ya por el stand nuestro pues nada venga buenas tardes buenas tardes y nada nuestra audiencia pues en unos minutos volvemos con más información y bueno pues hasta ahora